qué onda mi gente nos encontramos en la plaza libertad con el famoso youtuber la teto verdad aquí él nos va a regalar este vamos a hacer este vídeo cortito nos va a regalar unas unas hay una entrevista en la que la tenemos pendiente desde hace mucho tiempo te presentaste tú bueno mi gente soy la teto aquí trabaja en la plaza libertad soy youtuber bailo canto hago de todo bien de todo como un botón ok este para para romper el hielo teto tu propio nombre mi nombre es urbano es mi nombre este teto cuánto tiempo tener de estar aquí en el salvador porque él es de cuba si soy cubano llevo cinco años en el salvador de los cinco años llevo dos años trabajando dos años y medio más o menos aquí en la plaza libertad fui uno de los primeros youtubers que llegó aquí a la plaza que le dio agua a esta plaza y ahora por supuesto internacional pero antes no era así antes nada más había un solo combo estaba ya hayra y dos o tres bailarines nada más y gracias a dios ya hoy esta plaza es internacional y ya con muchos bailarines muchos combos y muchos youtubers también una de la gran pregunta la texto que quizás muchos se hacen y quizás ya te la han hecho pero es una incógnita que yo tengo porque elegiste el salvador yo no elegía el salvador yo no elegí el salvador yo vine para acá con la idea de llegar al salvador y casarme yo bien me casé y aquí sigo casado ok ok teto dijiste este cinco años de estar aquí cinco años de hecho de hecho cuando en mi país dije que iba a venir para el salvador la gente me decía te van a matar eso fue lo primero que me dijeron te van a matar cuando llegue al salvador y realmente cuando me bajé en el aeropuerto llegué a un día de fiesta que estaban tirando las bombas no los cohetes y realmente pensé que dije que tremendo tiroteo que hay afuera pero no era solo bomba mi gente y bueno en el tiempo que viniste se estaba difícil aquí en el salvador ahora está muy diferente este cómo te sentís en estos momentos estando viviendo en el salvador y qué tenés pensado si regresar a tu país o quedarte no realmente ya yo a mi país el regreso si regreso regreso de visita no pienso regresar más a mi país para quedarme a vivir ya cogí este país para vivir y muchas veces los cubanos me preguntan porque no ha brincado para eeuu porque realmente me siento feliz y aquí me gusta estar con los salvadoreños me gusta su forma de ser me gusta cómo me tratan y realmente existe toda la otra pregunta es este ha pensado este ir a grabar a otro departamento de salvador en la plaza en la plaza en la plaza ¿qué te parece esa iniciativa del que inició eso que se llama William Coco la iniciativa de William Coco es buena porque obviamente la idea es que los demás departamentos de Zapadón también tengan una plaza que tengan un parque como la Plaza de la Verdad donde la gente, los mayores de edad la gente que es un poco más madura puedan ir, pasar un rato divertido estar allí, disfrutar, bailar tomar un buen café, un buen pancito y nada, porque para mí es una idea divina de William yo soy orgulloso de tenerte como amigo muchos saben, ahí en mi canal tengo unos videos donde yo he hecho los tenis a él ya van dos veces que se los he hecho para los que no saben, yo fabrico calzados e igual, igual vamos a estar pendientes para el tercer par tengo, ajá, tengo dos pares tengo el primer par que me lo regaló me lo regaló Chufito el primer par que hice en la Teto y tengo este par cuando llegué a los 100k cuando llegué a los 100 mil suscriptores fui dominio de este par de tenis espero que ya vamos por los 130 mil suscriptores cuando llegué a los 200, le hacemos uno de los 200k correcto, igual igual la idea es que lo conozcan más y que también las personas yo sé que muchos están suscritos suscriptores míos están con vos sí, los míos están con nosotros para los que no lo han hecho lo invitamos a que se suscriban allí el canal de él en YouTube la Teto aquí lo encuentran es el primero que sale en las búsquedas de YouTube yo muy agradecido Teto de que me regalé esta para mí esta es primicia verdad, para mí verdad pero muchas gracias Teto es un gran gracias mira, yo pensé a mi gente que yo preguntamos la hembra pero bueno, la mujer preguntó por el macho no, pero lo podemos hacer acordémonos que vamos a evitar preguntamos la hembra ah, después después otro día va, 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 chiva entonces yo también quería decirles también a ustedes también mi gente que todo aquel que sea de la Teto que juega apoyar a Anfitos que hay en mi gente vayan y apoyen a Anfitos que hay en mi gente con todo ahí aquí tienen derecho de ganar esos 100k y ponerse estos telis de 100k también correcto entonces Teto muchas gracias nos despedimos vamos ahorita a hacer el contenido de raíz de tu trabajo claro aquí espero que se llueva muchas gracias espero que den like que comenten y que compartan muchas gracias gracias miren lo que te encontraste miren lo que te encontraste miren lo que me encontraste ¡No tienen la quebrinca! 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 ¡No hay abogados porque llegan los bailes tal vez a la casa de los catalanos! ¡Eh! ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Con todo respeto respetemos el lazo para que no haya mucho calor por favor ¡Vaya! ¡Seamos amables! ¡Ay! ¡No tenemos la quebrinca! ¡No tenemos la quebrinca! ¡Aquí está incluyendo! ¡Aquí está incluyendo! La Pisa 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 La Pisa